La muerte blanca de hueso perfecto espera ser liberada de carne, de sangre, de pulso y de aliento. La muerte alegre se viste elegante, pues viene a encontrarse con la vida. La muerte que ríe se viste de recuerdos. La muerte sonriente es la adaptación para el sample mixto. Marco Galdem me dijo, él estaba interesado en presentar en su gira de Europa, música que fuera contemporánea mexicana. La muerte que ríe se viste de recuerdos. La muerte de hueso perfecto espera ser liberada de carne, de sangre, de pulso y de aliento. Pues yo les diría que la interpretaran con mucho corazón, con mucha pasión, incluso un poco de agresividad, autenticidad. En un coro son varios individuos y cada individuo es muy importante. A cada uno del coro le diría, sé tú mismo, exprésate, vive la música. Si quieres bailar, baila, baila con los ayoyotes y exprésate libremente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!